Hola Ramón, buenos días. Es Ramón Lambán Alastui, miembro del AMPA Colegio Saíd de Blanda, representante de familias. Hola, nos gustaría que nos contaras el secreto para poner en marcha un AMPA que funcione y que trabaja en promoción de salud, en promover la actividad física. Hombre, lo importante, yo creo que la base fundamental es que los padres y las madres se lo pasen bien con sus hijos y que puedan salir, que puedan disfrutar de ellos con la actividad física y motivar de alguna manera con actividades chulas, que sean divertidas, para fomentar la salud a través del ejercicio físico. Por tanto, por un lado a los niños y a las niñas y por otro lado a los padres y las madres, que somos ejemplo para ellos, porque si nos ven con actividad física, ellos se van a motivar mucho más. Oye, mi padre o mi madre nos lleva a andar por ahí y además nos pasamos bien. Por ejemplo, la naturaleza que nos gusta, pues nos vamos por ahí a andar y nos pasamos bien, porque además vemos sitios chulos, incluso los podemos bañar ahí en los ríos o pasarlo bien y ver arquitectura y demás. Y luego, pues también en el colegio, pues bueno, de alguna manera fortalecer la sinergia que hay con los profesores y profesoras, que podamos ir en la misma dirección de que nuestros niños se lo pasen bien, sean saludables y vayamos todos en buena armonía.